Música ¿Qué pasa bloggers? ¿Todo guay? Pues para Paraguay Bueno, tenía bastantes ganas de comentar algún vídeo y he encontrado uno perfecto Es de un señor que se llama Mike y que tiene un canal que se llama Curiosidades con Mike Y este señor prácticamente lo que hace es cortar cosas Cortar las cosas y ver que hay dentro y ya está Es como si yo ahora cojo un Tipex, lo corto, lo abro y lo subo a Youtube Bueno, vamos a ver que hace este Vamos a darle voz Ya os lo dije A la mesa Vale, vale, vale Vámonos al... Un poco más adelante Uah, los guantes Vamos a adelantarlo Bueno, eso tapa no es, eso es un trozo que has cortado y has arrancado Vale Ya hemos visto que ha cortado un martillo Vamos a ver que más cosas corta Porque este lo único que hace es cortar cosas Vale, otro vídeo Bueno, está aquí este anuncio Lo saltamos En la última caja misteriosa encontramos este muñeco voodoo de Nueva Orleans No sé vosotros, pero yo siempre he querido saber que hay dentro de un muñeco voodoo Bueno, si este quiere saber que hay dentro de todo Vamos a abrirlo para ver que hay dentro Bienvenidos a Curiosidades con Mike Vamos allá Si es que, si os fijáis En... Allí, allí detrás Está Wilson Cortado Es que este corta todo, tío Que venía junto al muñeco Se indicaba que el muñeco había que tumbarlo o colgarlo en una pared A continuación había que cerrar los ojos y concentrarte en aquella persona a la que querías aplicar algo Y a continuación había que utilizar uno de estos dos alfileres Se indica que el alfiler blanco es para cosas buenas y el alfiler negro para cosas buenas Bueno, vamos a soltarlos Bueno, hay que decir, hay que aclarar que pese a la creencia típica de que los muñecos voodoo son malos Si lo vemos de cerca, tiene por aquí unas plumas Vale, ya nos hemos dado cuenta La cabeza está pintada y parece un vestido Una especie de cinturón Y tiene por aquí un... Vale, está limpio, por así decirlo Bien, pues vamos a empezar, vamos a cortar A ver Viene aquí una pequeña atadura Vamos a cortarla Así Voy a darle la vuelta para ver cómo es por el otro lado Pues otro hilo Vamos a empezar a retirar ya esta parte de aquí Y a continuación Esto que hace la función de cinturón que está aquí cosido Aquí, así Vamos a cortarlo con cuidado Hace que está aquí también atado Y si con cuidado bien se nota que lo corta todo este Mira, vamos más para adelante Vale, otra cosa que corto No puedo desencajarla si no es rompiéndolo Vale, entonces voy a intentar romper un poco Mejor Así A ver Está muy pegado Palos Y ya está Y si os fijáis Es que Se pasa No sé cuántos vídeos Cortando las cosas Bueno, espero que os haya gustado Este vídeo Dadle like Y suscribíos Adiós Adiós